El TTIP no es un acuerdo más porque en la voluntad de crear un área de libre comercio e inversión Estados Unidos y la Unión Europea dan un paso más allá y se enfocan a la cuestión de las normas. Lo que quieren hacer es modificar o influir en cómo se dictan las normas en ambos lados del Atlántico. El TTIP va a afectar nuestro día a día, ya seamos trabajadoras, consumidoras, estudiantes o sencillamente utilicemos los servicios públicos. Por ejemplo, el TTIP en primer lugar va a afectar nuestra capacidad de decisión sobre las normas que nos afectan y cada vez nuestros parlamentos van a tener menos poder y por tanto la gente a la que nosotros votamos va a poder decidir sobre menos cuestiones. En segundo lugar, cuestiones importantes como las denominaciones de origen. Estados Unidos no reconoce las denominaciones de origen y el TTIP puede acabar provocando que entren aquí productos que se llaman igual pero que no están hechos aquí. En tercer lugar, la sanidad pública. Nuestra sanidad pública está siendo privatizada. Si en un momento determinado queremos revertir esta privatización, probablemente si se aprueba el TTIP nos veamos forzados a mantener este grado de privatización. Además, todo el tema de la agricultura, el TTIP acabará beneficiando los grandes latifundios y de luego ahogando a las pequeñas explotaciones. Lo que quiere la Comisión Europea es que el TTIP no se vote en los Estados miembros. La Comisión Europea pretende que el TTIP se apruebe por mayoría cualificada en el Consejo, por mayoría simple en el Parlamento Europeo y mantenernos absolutamente apartadas de algo tan fundamental y que nos afecta a nuestro día a día. Hay que decir que este procedimiento no es el correcto, que jurídicamente esto es un tratado mixto porque afecta a competencias estatales y que por lo tanto todas las personas que formamos parte de los Estados de la Unión Europea tenemos el derecho a que directa o indirectamente se nos pregunte acerca de nuestra opinión con respecto del TTIP y del Z. El problema ahora mismo es el Z, no nos olvidemos, el acuerdo con Canadá pretende aprobarse este año. Entonces nuestro objetivo es parar el Z y por tanto hay que decir alto y claro, movilizándonos, no queremos al Z y el gobierno que apoya al Z será penalizado en las urnas. Es el mensaje que tenemos que decirle y sobre todo al Partido Socialista, no os podéis posicionar del lado del Partido Popular, no os podéis posicionar del lado de las grandes multinacionales, no os podéis posicionar del lado más rancio de Estados Unidos apoyando el Z y apoyando en este caso el TTIP. Por tanto, primer mensaje, hay que parar en las calles y hay que impulsar a las bases del Partido Socialista que le digan a su cúpula el TTIP no, el Z no. A partir de ahí, si se sigue negociando, tendremos que impulsar que el presidente, quien sea, considere que este tratado es un tratado mixto y a partir de ahí, fuerte, que lo votemos y por tanto llegaríamos a una votación y ahí tendríamos que movilizarnos. Esto es lucha de clases, este tratado es una lucha de clases, no hay Unión Europea contra Europa, hay un 99% que somos las clases subalternas, la gente, las gentes de Estados Unidos y de Unión Europea contra ese 1% de las multinacionales y el capital transnacional financiero que ya no tiene propiamente nacionalidad sino que se comporta como en la obsesión esta de acumulación por desposición contra las mayorías sociales. Fundamentalmente este es el problema, las mayorías sociales de ambos lados del Atlántico contra esa minoría que detenta el capital. Hay que convencer a la gente para que se movilice y le diga alto y claro a los gobiernos, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y quien ocupe el gobierno central que no queremos el TTIP, que mayoritariamente la gente, las clases subalternas, las clases trabajadoras, las personas en el Estado español dicen no al TTIP porque queremos seguir decidiendo sobre nuestras vidas.